¡Avante! ¡Avante! ¡Uh! ¡Mira quien tiene para recibir la carro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué guaca! ¿Por qué lo que están en esas cosas? Este es Franky, chico. Despacio Franky. Despacio, despacio. Víctor Franky está. Te hemos podido hablar de eso. Buenas noches, señor Rubín. ¿Cómo te va? Quieto Franky, quieto, quieto. Qué horrible. ¿Qué es lo que trae ahí? No, no, pará. Para que pueda ver la cámara. ¿Qué es lo que trae en las manos de tipo? Es una tráquea. Ahí está. ¿Lo ves? Se ve bien. Es una tráquea. Muy bien. Así mismo es. La tráquea es muy importante porque es el paso de los alimentos, el agua, todo para el estómago. Así que es un órgano muy importante. Sí, no lo dudo, no lo dudo. ¿Le parece bien? Más o menos. El señor Víctor Franky siempre viene con una pregunta, Carlos. Esa pregunta vale como toda una categoría. Perfecto. Así que, doctor Víctor Franky, por favor, pregunte usted. Gracias. El ángulo que forma la tráquea cuando se divide en los dos bronquios principales tiene nombre de mujer. Epa. ¿Cómo se llama? El ángulo que forma la tráquea cuando se divide en los dos bronquios principales tiene nombre de mujer. ¿Cómo se llama? Opción uno. María. Dos. Karina. Tres. Marta. Y cuatro. Sofía. ¿Cómo se llama? María, Karina, Marta o Sofía. Toda una categoría, por un rulo o por la despedida. Uy, hácala. ¿Cómo se llama? Vamos, Carlos. La verdad que no sé, pero me voy a jugar por uno. Vamos. ¿Por cuál te jugas? Eh, puede ser Karina. A ver. Bien, acertó. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué capo, Carlos! Permiso. Adiós, adiós, Franky. No, va a cagar. Adiós, adiós. Hoy comeremos tráquea. Bueno, Dios mío. ¿La tráquea no se come? Eh, no lo sé. Tal vez. Bueno, tenés que superar 98. Con un rulo de 100 le mandás a casa. Quiero sacar un duelo. ¿Me quiere decir 150? O puede ser un duelo, ¿cierto? Puede ser un duelo. Puede ser un duelo. Puede ser un duelo. Un poquito este. A ver qué me da, Carlos. ¡10 millones de guaraníes! ¡Fuerte aplauso! Esta categoría que llama Quien no tenga la belleza dentro del alma no la tendrá de ninguna parte. Ojo, arranca los últimos cinco minutos. Tenemos que apurarnos como locos. Ok. O si no, ya nuestro amigo empieza a saborear los 98. Marilyn Monroe, una de las actrices más atractivas de la historia del cine. No solo se caracterizó por su belleza, sino también por sus frases. Por ejemplo, Ojalá que la espera. ¿Y cómo sigue la frase? No desgaste mis sueños o no mate mis pensamientos. No desgaste mis sueños o no mate mis pensamientos. No desgaste mis sueños. Perfecto. ¿En qué departamento de Paraguay se encuentra Bellavista Sur? ¿Nienbuku o Itapúa? Itapúa. Perfecto. Por el rulo. La Bella Dormiente es un cuento de hadas o una fábula. Un cuento de hadas. Perfecto. Y nos vamos a olvidar rápidamente. Rápidamente vamos a ver. Ruelo. 180. ¿Qué me vas a dar? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Duelo! Atención. 98 millones de guaraníes en juego. 98. Estaba tan tranquilo Miguelito ahí. Ponga las manos por favor encima. Cuando diga ya. Van a presionar los botones pero por favor no los suelten. Ahí está. ¡Listos! ¡Ya! Presionó primero Carlos. Entonces ya queda de un lado Miguel. ¿Se entiende cómo es el juego Miguel? Sí, señor. El primero que presiona no debe soltar hasta que yo le diga. Por favor. Ya puede soltar Carlos. Ahora pongan los dos a una distancia prudencial e equitativa. Por favor. Está bien. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Está bien Carlos? Sí, correcto. Ok. Ahí me va a alcanzar Molochongo. Permiso. Ahí está. Gracias César. Ok, atención. En esta pregunta, si responde correctamente Carlos se queda con los 98 millones de guaraníes y el trono. Si contesta mal se va Carlos. Si contesta bien Miguel se queda en el trono. Si contesta mal se va. Si nadie contesta automáticamente se elimina Carlos. 98 millones de guaraníes en juego. El que presione no lo suelte más. A cuánto equivale. A cuánto equivale. A cuánto equivale en números. Pi. Por supuesto. Esto es algo que tenemos así en la boca. Presionó Carlos, ya podré soltar. ¿A cuánto equivale Pi? Por 98 millones de guaraníes. Y prácticamente por el trono, creo. Porque son... Bueno, no. Puede ser también que Mauricio gane. A ver. ¿Cuánto? Pi equivale a 3,14 veces el diámetro de un círculo. ¡Histo! ¡Perfecto! ¡Se queda con el trono de Miguel! ¡Adelante, Mirato! ¡Adelante, adelante! ¡Se rompió! ¡Se rompió el aparato del nuevo! ¡Felicidades, felicidades!